Hola hermano, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando ¿Estudiando? ¿Qué materia? No, no me toques la tarea ¿Pero usted te puede ayudar? No, 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 no ¿Qué materia? Anda para allá, anda para allá ¿Tenés prueba? Sí, tengo prueba de matemática, anda para allá ¿Matemática? Amo las matemáticas, ¿te puedo ayudar? No, anda para allá, anda Ay Dios ¿A qué estás jugando? Estoy jugando un juego, anda para allá ¿Qué juego? No, anda para allá, no me toques Yo quiero jugar, quiero jugar No me muevas que me vas a hacer perder ¡Prestame a mí también! No, no, me estás haciendo perder Ay, a ver, a ver No toques, no toques No, me hiciste perder ¿Sabes qué? Hay un juego muy divertido que podés hacer ¿Cuál? Anda a la cocina y busca un frasquito verde Verde, ok Encontré este Sí, este ¿Pero qué es esto? Esto es una fruta muy rica, probala ¡Me quemo! ¡Mamá! ¡Me quemo! ¿Qué pasa hijita? ¡Me quemo! ¿Cómo que te estás quemando? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Vos me lo llamas a los bomberos? ¡Se está incendiando mi hijita! ¡Dame, dame acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso te pasa por ser tan molesta? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Estoy llegando tarde! ¡Estoy llegando tarde! Y mirá el destastre que hiciste Dejaste todos tus juguetes desparramados por todos lados Yo me tengo que ir Pero te voy a dejar encargado de algo Vas a ir al freezer Y vas a sacar el pollo del freezer Así cuando vuelva Podemos cocinar un rico guiso de pollo Y anda a buscar a tu hermana al colegio a las 5 Acordate, 5 tu hermana al colegio Freezer, comida rica ¿Qué dijo? Ah, que le de comer al perro Ah, que rico guiso de pollo que vamos a comer hoy Ay, se durmió ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Me imagino que sacaste el pollo del freezer, ¿no? Sí, ya le de comer al perro No, que perro, si no tenemos perro ¿Eh? ¡No, no me digas, no me digas! ¡Ay, no! ¡El pollo! ¡No lo descongelaste! ¡Ay, mamá! Te fuiste a buscar a tu hermana, me imagino, ¿no? ¿Eh? ¡Corgelina! ¡Corgi! ¡Corgi! ¿Dónde está? Tranquilo, tranquilo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Afuera, mira Voy a ir por él, voy a ir por él Pero no vayas, no, no No, voy a ir, quedate acá, quedate acá, vos quedate tranquilo, yo voy a ir Yo soy fuerte Ese es mi hermana ¡Dale! ¡Sí! ¡Tú puedes! Izquierda ¡Derecha, derecha! ¡Empújalo! Y hermano, ¿cómo te fue? Me fue súper bien, lo dejé en el piso, él ni me tocó, no me pegó ni una piña Yo ahí lo dejé, gané la pelea ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Ja! Yo hice mejor este ejercicio Pero yo lo hice más rápido ¡No! ¡Lo hiciste más lento! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Pueden dejar de competir todo el tiempo! ¡Pero es ella! ¡Ah! ¡Sí, sí! Pueden tener como una comidita a su madre que los quiere mucho ¡Mira! ¡Ay! Esto es una rapidez absoluta, muchas gracias La manzana es más rica Pero la banana es más nutritiva ¡Mira esta flor, ma! ¡Ay! ¡Muchas gracias, hija! ¡Mira este ramo de flores, mami! ¡Ay! ¡Mujita, muchas gracias! ¡Pero mira este chupetín! ¡Y mira esta chupetín! ¡Ay! ¡Me encantan! ¡Estas son las mejores! ¡Pero mira ese! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Estos son más ricos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí, tranquilo, tranquilo! ¡Para que juguemos juntos! ¡Muchas gracias! ¡Para que juguemos a la pelota! ¡Bueno, sí, sí! ¡Pero mira esos dulces! ¡Ay, qué ricos, son ricos! ¡Estos me gustan, sí! ¡Mira esa guitarra! ¡Esperen, chicos! ¡Esperen! ¡Esta canasta de dulce! ¡Mira ese oso! ¡Esta manta también! ¡Muchas gracias! ¡Y mira ese ventilador! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto de que compitan siempre! ¡Ustedes no son mis hijos! Voy a esconder mi comida para que mis hermanos que se comen todo no me la encuentren Un escondite por acá Un chocolate por acá Un momento Así no me la van a encontrar nunca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi hermana siempre guarda toda su comida para que nosotros no la comamos Estas paletas son riquísimas Voy a ganar chocolate ¡Qué rico! ¡Compites! ¡Una luna! ¡Ay! ¡Qué rico! Voy a comer mi... ¡Mi paleta! ¿Dónde está mi paleta? ¿Y mi chocolate? ¡Se comieron mis compites, hermanos! ¡Vengan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes se comieron mi comida No ¿Y cómo desaparecieron mis dulces? Yo no comí nada ¿Vos comiste? Yo no comí nada ¡Ah! Buenísimo entonces Porque esa dona Justo la iba a usar para un experimento del colegio Y no era chocolate lo que tenía arriba ¿Qué que era? Era caca de perro ¿Qué? ¿Qué caca de perro? Sí, con gusanos también ¿Te sentís bien? Sí, sí, me siento bien ¡Decime la verdad! ¡Era de caca! ¡Sí! ¡De caca! ¡Me comí tu dona! ¡Sí! ¡Caca no! No era de caca, era de chocolate ¡A tu vida! ¡Como sos ofrendidoso y una hermana un glotón! ¡Y le voy a decir a mamá! ¿Todo eso vas a comer? Obvio ¡Ay, qué rico! Nada mejor que desayunar esta comida Me va a caer mal comer todo eso Me va a caer mal aparte Traje también bebida para mí Y una cajita feliz Mmm, ¿pero por qué no intentás comer saludable como yo? Tomá, te voy a dar un poco de fruta para que te alimentes mejor Tomá, no quiero la fruta ¡Uh! Probá lo que sea esta pizza No quiero nada de eso Haceme caso y come saludable Bueno No, pero eso no es saludable si lo combinas con pizza Sí, es saludable esto Haceme caso, te va a hacer mal y después mamá te va a retar No, no voy a ir al baño Esto siempre me cae bien Me encanta mezclar toda la comida Le pongo como tres donas y una pizza, algo así Ni siquiera te entra en la boca todo eso No me va a hacer mal Ay, espera, espera, espera ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, no, 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 no ¿Qué hiciste? ¿Qué hacés? ¡Ay! 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 ¡Me cagué! Todavía no te despertaste Vamos a llevarte al colegio y encima te tenés que bañar Dale Pero pará, pará Te voy a arrastrar ¿Todavía no te bañaste? Sí, ya me estoy secando No, bueno, vamos a cambiarnos directo Vení que te pongo mal a... ¿Todavía no te cambiaste? Ay, anda para allá Vamos a llegar súper tarde con tu culpa Tengo sueño Pero es que le hacen acá todavía y no están yendo al colegio Ay, me dice tengo sueño y lo levanté cuatro veces ¿Cómo? Todo culpa de ella, tuve que ir a despertarla porque se quedó dormida y ahora vamos a llegar tarde al colegio No lo puedo creer Todo culpa de ella Eso es mentiroso ¿Cómo mentiroso? Tu hermano sí está todo listo y vos Y yo también Mami voy a llegar tarde al colegio No, hijito, no, hijito Estás castigada ¿Yo? Por no llegar a tu hermano temprano Yo también No, castigada Te vas a tu cuarto Chicos, les tengo que contar algo Hoy en el colegio me porté mal y la directora me mandó una nota para que se la muestra a mi mamá Pero no se la voy a mostrar La voy a tirar porque si no me va a retar Que mi mamá no se vaya a enterar que estoy comiendo golosinas antes de la comida Uno, dos, tres, cuatro ¡No! ¡La maceta! Mi mamá me va a retar ¿Rompiste la maceta de mamá? No, 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 por favor no le digas nada Podría contarle No, por favor, no Vos siempre sos mala conmigo, chao ¿Ah, sí? Ya vas a ver lo que te voy a hacer ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Sí! Sus evaluaciones Sabía que le había ido mal Se sacó un uno Ahora me voy a vengar de él por ser tan chismoso Hola amiga Tengo algo que contarte Me fue súper mal en el examen Mi mamá no se puede enterar de nada Y encima escondí mi examen en el cajón En el cajón abajo de mi tele Así que por favor no digas nada Escuché todo, escuché todo Escuché que desaprobaste el examen Ahora le voy a contar a mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Desaprobó todos los exámenes, mamá ¿Cómo que desaprobaste todos los exámenes? Sí Dijiste que veas aprobado Sí, aprobé No, no aprobó, no aprobó Mirá mamá, acá lo que hay acá adentro Mirá, mirá Lee bien, lee bien la nota Sí, uno pero... Ahora me voy a reír yo Pero... Estos no son sus exámenes Son tus exámenes No le pegas a tu hermana No Mamá, eso no es mío Eso no es mío, mamá Usted se va Usted se queda conmigo No, no, no Vamos a... Aprender las tablas No, mamá, no Mamá, no Uno por uno Uno por uno Dos por dos Dos, dos Dos por dos Térsimos Tres Tres Sí Chau Tres